Vos sabés que estábamos mirando, ustedes son de Quinto Electrónica. Cuéntenme de qué es el proyecto. Bueno, esta es Electra, es un asistente basado en la domótica. Se puede conectar a 3GPT y demás. Por ejemplo, la domótica en sí, vieron que en las películas agarran, viene y aplaude, prende la luz o dice prender luces y... Esta es exactamente lo mismo, nada más que a una menor escala. Por ejemplo, si ahora vamos por acá, por ejemplo, ahora, acá teníamos el micrófono para poder hablarle y poder hacer exactamente eso, pero por el sonido, por el sonido no, no se puede. Entonces, ¿qué hicimos? Nos le engañamos y lo hicimos para texto. Ahora sí lo hicimos, prender, por acá, prender LED rojo, va a terminar prendiendo este LED. Ahora, por ejemplo, también es lo mismo, apagar, apagar, LED rojo, va a ser exactamente lo mismo para todo. Y también al estar conectado a 3GPT podemos preguntarle diversas cosas, no sé, le decimos responder, porque funciona en base a ese comando, responder, no sé, receta de fideos vamos a poner, responder. A ver, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo? Hacer fideos. Se toma el tiempo y lo va a contestar. Es lo que tarda en procesar la información, ¿no? Claro, es lo que tarda en conectarse al servidor de 3GPT y trae la información ya hecha. Pero vos dijiste que todo está hecho en pequeña escala, ¿se puede agrandar? Claro, esto en un futuro, planeamos, ahí empezó. Pero acá la aceite de oliva pide, sí. Sí, carrera encima. Carrera encima. Bueno, esto por el momento está a pequeña escala en un protoboard con esos LED. La idea futuro es poder implementarla en una casa, ya sea en una maquetita, que también eso lo vamos a hacer en un futuro, o en una casa real. A eso lo queremos llevarla, a Electra. ¿Felicitaciones? Claro. ¿Uno tiene precio en el proyecto? No, es de todo el curso. Empezamos con el profesor, pero es de todo el curso. Nosotros estamos acá exponiendo nomás, y obviamente tiene metas a largo plazo, como estaba contando el compañero, de ampliar, ahora está solamente con LED, porque está enfocada la domótica, que es la automatización de las casas. Y nada, nosotros teníamos pensado ampliar el proyecto a lo largo de los años. Perfecto. El principio, digamos. No, pero está muy bueno, porque realmente el proyecto está hecho en chiquito, pero se puede ampliar y esa es la parte importante. Claro. Gracias chicos, felicitaciones. Gracias. Gracias.